Estoy aburrido. Ya se voy a robar la PlayStation 3 en una tienda de videojuegos jajajajaja. Voy a robarla. Nooo, Dios mío, sonó la sirena, voy a correr. Uy, me salve. Voy a jugar Grand Theft Auto V para pasar misiones. Y después voy a la base militar a robar el tanque. We have a 140 on, um, Forum Drive in Chamberlain Hill. Dispatch, this animal's running loose on foot. Roger. Suspect lapsteen in a, um, silver performance car. Sí, voy bien. Voy a perder a la policía con Franklin. Ándale Franklin, ándale. Nooo, perdí. Gumbay yo vi en las noticias que tú robaste un PlayStation 3 así que la policía viene en camino. Eso es todo estás castigado, castigado, castigado. Por una semana en la cárcel y tienes que devolverlo a la tienda. Camine te llevó a la cárcel por robar una PS3. Y estás arrestado por una semana. Debido a un robo en la tienda de videojuegos y le devuelvo a la tienda la PlayStation 3. No, 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 no